Televisión Argentina, Telefe. Ay, Argentina. Contento y feliz de estar en Fátima por los 100 años. Bastante, bastante. ¿Cómo está su corazón de haberlo visto tan cerquita al Papa? Muy liviano, muy liviano. ¿Qué mensaje le da a todos los latinos? Sí, claro. De venir a Fátima para rezarle a Fátima y pedirle a Fátima que nos ayude en Venezuela. Porque Venezuela sí tiene futuro. Porque esa espiral de violencia que estamos viviendo, eso sí tiene que terminar, pero muy pronto. Muy pronto. Y en Venezuela sí hay futuro. Claro que sí hay futuro. Claro que sí.